Ningún, por así decir, funcionario público que fuera a elección popular ganaba si no iban los famosos debates que ellos arreglaban. Y también si ellos apoyaban a un candidato a través de sus medios de comunicación, éste ganaba o no ganaba. De hecho, acá en este país existían tres poderes, que son los que ahora se reconoce que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero había un cuarto poder que estaba encima de todo ello, y era el poder que ejercían los medios de comunicación, que ahora lo han perdido. Si usted ve acá, en la mayoría hay creadores de contenido. Dígame usted a quiénes se les restringe la línea editorial, si aquí cada uno puede expresar y publicar lo que quiera según su criterio. Pero usted como periodista, si trabaja para un medio de comunicación, usted tiene que seguir la línea editorial, no del director editorial, sino del dueño del medio de comunicación, que lo pone a usted a sacar entrevistas en la línea que tiene editorial ese medio de comunicación. Pero aquí todos sabemos que si no hay, por así decir, un estímulo económico para el medio de comunicación, pues de esa forma así van a actuar. Y se voy a poner un ejemplo sumamente claro. Ustedes recordarán cuando en esta Asamblea Legislativa se creó una comisión especial que tenía que ver con el ataque a lo que era la libertad de prensa. Había un ataque hacia los medios de comunicación y esto era impulsado mayormente por dos medios escritos de circulación nacional. ¿En qué terminó eso? En que querían obligar al gobierno del presidente Nayib Bukele a pautar, a comprar las suscripciones en estos periódicos. ¿Qué hicimos en esta Asamblea Legislativa? No acatar ese mandamiento que daban los medios de comunicación que se veían afectados económicamente y al contrario se les aplicó la ley porque antes no pagaban impuestos y ahora sí tienen que pagar impuestos. No podían estar por encima de lo que es la mayoría de que todo el mundo paga impuestos en este país y los medios de comunicación escritos no pagaban. ¿Por qué? Porque la ley en ese momento se hizo para favorecer los aéreos. Hoy la ley es pareja, todo el mundo tiene que pagar impuestos y ahora ellos están sumamente molestos por esa razón, porque se les obliga a pagar impuestos, cosa que nunca le hicieron en el pasado. ¿El diputado cree que los creadores de contenido y los youtubers le quitaron ese poder a los medios tradicionales ahora mismo? Claro, si no veamos los diferentes medios de comunicación formales que manejaron la verdad a su conveniencia, si no están ingresando a los medios digitales. Hay periodistas digitales, hay canales de YouTube, hay programas en redes, eso quiere decir que ellos se dieron cuenta que la batalla la perdieron con los creadores de contenido y ahora tratan ellos de entrar en ese ambiente, pero vean los suscriptores que tiene cada uno de estos canales tradicionales. Hasta un youtuber que recién va iniciando tiene mayores suscriptores, mayores seguidores, entonces ellos también están perdiendo esta lucha en los medios digitales. Ok, sobre eso es un proceso judicial y como tal, quien tiene la responsabilidad en ese proceso es el juez que emite la orden de captura. Acá todo mundo dice que es una persecución política de parte de la oposición, pero es una orden judicial, no es una orden ejecutiva, no es un mandato de esta asamblea legislativa. Es un proceso que tiene que diluirse en sede judicial, que es donde se ha iniciado. Yo no veo el peso político de este señor como para que se tomen la molestia de algo así. O sea, no pese, no pesa en español, ni huele ni llede. O sea, no podría el ejecutivo, no podría una autoridad política tomarse el tiempo en hacer algo así, porque su opinión, su por así decir, el alcance de lo que él diga o haga en declaraciones políticas. Todo el mundo sabe que es un cartucho quemado. ¿Y quién le pone atención a un cartucho quemado? Nadie. Diputado, en otros temas, este día se demolió el monumento a la reconciliación. ¿Qué opinas de esto? Mire, estoy totalmente de acuerdo. No podemos dar una imagen de esa en la que están disque haciendo un monumento a la reconciliación de lo que es la paz en nuestro país, donde estamos viendo que también hay una figura de una persona armada. Entonces creo que eso es parte de la evolución de esta sociedad, que queremos una sociedad de paz, queremos inculcar en nuestros niños otros valores y no ese monumento que estaba ahí, que es un resabio de lo que es la guerra. No podemos estar inculcando esos valores en nuestros niños y a mí me parece muy, pero muy acertada que en vez de tener ese monumento que era alusivo a lo que es la guerra, lo que fue la guerra en nuestro país, mejor hagamos un parque para que los niños tengan un lugar de sano esparcimiento. Yo no voy a opinar sobre situaciones extranjeras, no me voy a meter en política exterior, porque la política exterior por constitución le corresponde al presidente Nayib Bukele y él no ha manifestado en ningún momento una línea que vaya en ese sentido. Como funcionario no tengo más funciones que la ley me da y la política exterior es inclusive responsabilidad del presidente Nayib Bukele.